Y seguimos, ya aquí está la licenciada Marcela Rivarola, quien es además de una de las directivas del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo SEIN, también es directora de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Nacional de Córdoba. Le voy a agregar un título más, una gran amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida, querida Marcela. Hola, Ale. Un placer, Marce. Bueno, tenemos que hablar de la evolución del concepto de discapacidad. No es menor, qué fuerte. O sea, uno dice el título, pero ¿hay evolución? Sí, hay evolución, hay evolución. Tal vez tendríamos que hacer un poquito de historia, breve, porque si no sería muy largo. Pero si nos remontamos a la época de los griegos, y hoy leemos literatura relacionada a la discapacidad, ya en ese momento sucedían cosas con la discapacidad. Una de las cosas que sucedían era que los niños que nacían con algún grado de discapacidad eran descartados. No se los consideraba. Eran descartados, literal. Bien. A diferencia de los adultos que venían de las guerras, donde se los consideraba personas muy valiosas para la sociedad, para el sistema, para los reyes en ese momento, para los que gobernaban, y venían de las guerras de defender los territorios o de ganar nuevos territorios. Por lo tanto, la mirada de la sociedad hacia esas personas era diferente y además tenían un aporte económico a posterior de haber vuelto de las guerras. Es increíble. Esta parte no me la acordaba, creo que la hemos conversado, pero es muy interesante. A raíz de esto, ¿cómo va cambiando y cómo se considera este sujeto que tiene derechos a esta persona? Eso va evolucionando en el tiempo. Porque, te recuerdo, empezamos en los griegos. Y si venimos hasta ahora, han pasado muchos años. Sí, muchos. Unos cuantos. En el medio de esa historia, las mismas personas en situación de discapacidad son las que comienzan a plantearse y a plantear qué quieren, qué desean, cómo lo desean y de qué manera quieren plantearse sus objetivos, cómo se los trata o de qué manera. Ahora, antes de esto, antes de llegar a la actualidad, tenemos como los híbridos, ¿no? Uno es la visión médico hegemónica, donde en realidad la persona con discapacidad o en situación de discapacidad es vista como algo a arreglar, ¿sí? Y muchas veces la salud sigue teniendo ese paradigma. Porque estamos hablando de paradigmas. Algo para arreglar. Entonces, hay que cambiar, hay que modificar, hay que arreglar. Qué increíble. En el tiempo, hasta llegar a versiones mucho más acabadas y mucho más pensadas, donde la participación activa de las personas con discapacidad es real o comienza a ser real, llegamos un poco a la actualidad, donde hoy la movida en relación a la discapacidad no es una movida porque sí. No queda en la teoría, como digo yo. No queda en la teoría. Ya se pone en la práctica. Exactamente. Entonces, esa persona que en un momento fue para arreglar, hoy es un sujeto de derecho. Y la discapacidad, como veníamos hablando un poquito, es una construcción social. Es una construcción social. Exactamente, ¿no? Es desde donde nos paramos, la interpretamos, la acompañamos. Exactamente, donde obviamente que va a haber factores y dimensiones que la persona o que el entorno tiene y que puede aumentar o disminuir o favorecer o desfavorecer esas situaciones de discapacidad. Hoy, si nos planteamos desde cuáles son las guías que se tienen, es la CIF, es la Clasificación de Funcionamiento y Participación, que es internacional y que desde ya hace, desde el 2006, 2008, es muy fuerte la impronta. Claro, ya está instaurada. Está instaurada. Y habla de esto, de las múltiples dimensiones que atraviesan a las personas con discapacidad. Marce, te quiero preguntar, es académica, se dieron cuenta, ¿no? Da clases y ella con sus alumnos. Tenemos poco tiempo, pero el punto es, bueno, en esta situación, en donde estamos parados, la discapacidad, ¿cómo la estamos abordando? Porque, por ejemplo, ciudades adaptadas, todavía nos faltan cosas, instituciones, maestros integradores, ¿es necesario o no? Bueno, sí, es para un debate. Sí, el recurso humano también es algo que hoy, el recurso humano especializado es bastante carente, no hay, no se cuenta con todos los que a veces se necesitan. Claro. Pero eso también va de la mano de una sociedad que le cuesta aún comprender la diferencia, la diversidad y que no necesariamente yo tengo que tener una persona acompañándome el 100% de los días que voy a la escuela o que voy a un lugar, sino que los entornos deben ser favorables y favorecer la inserción de las personas con discapacidad. Si yo no tengo una rampa y no voy a poder entrar a un bar, por más que tenga mi mejor silla de ruedas. Bueno, vos sos una referente en el ámbito nacional en discapacidad, ¿vos lo ves a esto que lo logremos a futuro? Sí, es una decisión. En realidad se está trabajando, creo que desde todos los espacios, desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales, municipales, de las mismas instituciones. Si no se hacen cambios, si uno no piensa los cambios de aquí a los próximos 20 años y lo que hagamos hoy la verdad que es como perder el tiempo. Claro, exactamente. Si uno piensa en ciudades muy, muy, muy avanzadas y bueno, nos tenemos que ir un poco a Europa, España, que es muy pionera en la adaptación de los lugares, de los lugares, de los espacios, de la mirada. Pero hacia allá, vamos. Bien, eso es lo bueno, hacia allá vamos. Siempre es un placer escucharte y me quedo con ganas de más. Vos te diste cuenta, por eso me sumo a las cátedras de ella como oyente. Gracias, la licenciada Marcela Rivarola. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.